bien, 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 gracias a Dios aquí terminando de asistir a la reunión de profes de once e inmediatamente me conecté aquí con ustedes, me regalan un minutico mientras termino de organizar algunas cositas aquí, les agradezco mucho muy buenos días amaneces amanecer inmensamente buenos días amanecer inmensamente amanecer inmensamente ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Bueno, antes de que comencemos la clase, quisiera preguntar si hay alguno de los que están acá. Ingresaron tres. Ahorita creo que Farag y... No recuerdo ahorita cuál es la otra persona. Rodríguez, ya acabo de entrar. ¿Qué ingresó? Ah, no, no, Tulio, tú entraste por tu correo, ¿cierto? ¿Cierto? Alguien de los que entró aquí de Nairet, creo, se me quedó. ¿Tienen algún inconveniente con el correo, Nairet? ¿Usted revisó su correo? Sí, profe. No tengo ningún inconveniente. No, porque como vi que me pediste la admisión y por el correo desde calendario puedes ingresar automáticamente. Entonces era para recordarles eso, que estén pendientes de revisar su correo y entrar desde su... En correo o Gmail desde su herramienta de calendario y puedes acceder a todas las clases, incluso del año. Ya están organizadas allí por fecha, por temática incluso de inorgánica y de orgánica como la del día de hoy. Bueno, estábamos reunidos allí, todos los profesores de once, los directores de grado, coordinación académica, revisando algunas situaciones de alternancia. Me imagino que el profe Mario les va a informar eso posteriormente. Porque demoramos allí desde las 7 y 5 más o menos, hasta... Precisamente hasta ahorita, hasta las 8 y media más o menos. Bien, vamos a permitirle aquí a Yesid y le voy a preguntar exactamente lo mismo a Yesid. Hola Yesid, ¿cómo amaneces? Hola profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, bien, Yesid. Yesid, era para preguntarte una cosita. ¿Usted revisó su correo? Porque solicitó la entrada de manera normal. ¿Usted revisó su correo o no? No, no lo he revisado. Ah bueno, revíselo porque allí, Yesid, debes tener las invitaciones a todas las clases y puedes acceder a las clases de calendario. Vale, para que de pronto evitemos eso. O de pronto, si tú ingresas desde la plataforma del colegio, no te va a permitir porque el link es distinto al que organice ya. Ustedes de pronto puede darse esa situación. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy con una oración muy cortita pero diciente para dar gracias por el día de hoy. Vamos a tener que cargue. 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 Oración de la Mañana Señor, en el silencio de este día Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo Para así poder apreciar la bondad de cada uno Cierra mis oídos a toda murmuración Guarda mi lengua de toda maledicencia Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y bueno Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia Revísteme de tu bondad, Señor Y haz que en este día yo te refleje Amén Amén Padre de Dios, Espíritu Santo Bien Bueno Les recuerdo que tienen el link de acceso a la pizarra A las pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy en Química Orgánica Desde dos puntos La vas a tener desde el chat Ahí está compartido en el chat El link azul Y también la puedes obtener desde la parte Donde está el nombre de la clase Y en archivos adjuntos También tienes esa posibilidad de observar y de tener a tu disposición lo que vamos a ir trabajando en el transcurso de la clase de hoy Bueno Haciendo una pequeña comparación Recuerden activar su cámara, porfa Haciendo una pequeña comparación entre lo que veíamos hace una semana Y lo que vamos a ver hoy Vamos a ir tratando ya Ahora sí de centrarnos un poquitín más Ya que hicimos la comparación entre inorgánico y orgánico De establecer aún más otros puntos No digamos para diferenciar Sino para tener particularidades bastante presentes En ese sentido Nosotros deberíamos considerar Que precisamente Era lo que les decía Disculpenme aquí un segundito Esto era lo que les decía a los correos Deben tener esta invitación Precisamente Deberíamos tener en cuenta O en consideración Que Las diferencias que hay Entre comillas Entre un compuesto orgánico Y un compuesto inorgánico No solamente se fundamentan en enlaces Se fundamentan en puntos de ebullición O puntos de Fusión No solamente en eso Sino también en otras particularidades De todas maneras voy a revisar nuevamente Porque hay algunos que ingresaron de último Y en ese sentido Tengan acceso a eso Ok Bien Vamos a escribir entonces Como Temática de entrada Esta palabrita Que ya la habíamos mencionado anteriormente Pero que no hemos profundizado en ella La vamos a hacer en el día de hoy Y es la palabra Tetravalencia Es una palabra compuesta Porque además de ser parte De ella Un prefijo y un sufijo Me indican dos cosas bien diferentes Además de esas separaciones ¿Verdad? El prefijo tetra Como bien lo recordamos Tetra Hace relación A un número de cuatro Pero si relacionamos eso Con lo que me quiere decir valencia Encontramos que esa valencia Se refiere A los electrones O sea que El carbono Del que estamos hablando ahorita Además de tener Además de tener Algunas particularidades Como Su número atómico Por ejemplo Es seis O sea que va a tener Seis protones Seis electrones Su masa Es igual a doce A pesar de tener Tres isotopos Carbono doce Y demás Tiene una masa aproximada De doce coma cero cero Humas Pero también Encontramos en la tabla periódica Una tercera característica Que vamos a explicar En el día de hoy Es el número O la fila En la que se encuentra Ese elemento Ese elemento Se encuentra En la fila Número dos ¿Cuál es la razón Para estar en la fila Número dos Si su número atómico Es seis Y su masa atómica Es doce Precisamente Esas razones Las vamos a establecer Teniendo en cuenta Su distribución electrónica El año pasado Nos hablaron Nos hablaron Del diagrama de Mohler Ese diagrama de Mohler Me relaciona A los niveles principales Esto que estoy escribiendo En blanco Y a la izquierda Que son siete Pero aquí no me van a servir De a mucho Porque es un número atómico cortico Vamos a hacer Nada más La demostración Y eso me ayuda También a recordar Al grito De grado diez Y de noveno Número atómico seis Entonces no hay razón Para llegar acá Hasta el siete Pero igual Estos niveles Son los niveles principales De energía Y también me comentaba Que cada nivel Debía tener acceso A un subnivel Por ejemplo En el nivel número uno Había un solo subnivel Que es el S Pero para el nivel número dos Que es mayor que el uno Pues va a tener Una posibilidad De albergar Más subniveles En este caso dos Que serían el S Y el P En el tercer nivel Nos decían el año pasado Que habían tres subniveles De capacidad Y en forma ascendente 3S Sería el 3P Y luego El 3D Del verde hacia abajo Lo que estoy escribiendo No lo necesito Insisto Porque el número atómico Que estamos trabajando Es el número atómico pequeño Que es el 6 ¿Qué más debemos recordar? Nos decían también Que ese diagrama de Mohler Mohler es un físico Se Se decidió en pensar Que esos niveles Y sus niveles Debían ser en forma ascendente Y si es en forma ascendente Debían tener un orden específico Obvio, ¿verdad? Y ese orden Me lo va a dar Esta flechita Que me explicaron El año pasado ¿Cuál orden? Por ejemplo Para llegar al Al nivel 3S Antes está el 2P Antes del 2P Estaría el 2S Y antes del 2S El mínimo Es el número 1 Siempre empezamos La distribución Desde el nivel Más bajo Y del subnivel Más bajo Hasta Donde me llevase El número atómico En este caso Como es 6 No va a ir muy lejos ¿Verdad? Y recordamos también Recordamos también La capacidad Que tiene cada subnivel Vamos a recordar eso El subnivel S Tiene un valor máximo Al igual que el subnivel P Lo mismo Nos decían para D Y lo mismo Nos decían para F Que son los 4 subniveles No son los únicos Porque si hay más de 115 Elementos químicos ¿Por qué van a poder existir Solo 4 subniveles? Hay mucho más Lo que pasa Es que El carbono Si bien recordamos Está en una zona Que consideramos una zona De elementos representativos O clave A Zona Lo que llamábamos En tabla periódica La zona de los elementos SP Que estará a la derecha De la tabla Porque recordemos Que el carbono Es un elemento Eminentemente No metálico Que tiene un número Atómico corto Lo cual me implica Que será el primero De su grupo Entonces ¿Qué recordamos? Que en el subnivel S Cabe en máximo 2 electrones Que el subnivel P Tiene la capacidad Máximo para 6 Pero A partir del D y el F La cosa cambia Porque en el D Máximo es 10 Y en el F Máximo es 14 Estos números O capacidades Que estamos viendo Por subniveles Que serían estos SP D F Están relacionados Con una fórmula Que nos explicaron El año pasado Sin dejar de vista Que este diagrama Que recordamos aquí Fue ideado Por el señor Moller ¿Cierto? En distribución Electrónica Que veíamos El año pasado Señor Moller Diagrama energético De Moller ¿Cierto? Bien ¿Qué queremos con esto? Que esta palabra Tetravalente Profe Que dijimos aquí De entrada Una de las características Más importantes Del carbono Debe tener Una base Tal que Pueda entender Por qué hace referencia A 4 electrones En su último nivel ¿Cuáles son los últimos niveles? El S y el P Por eso Vamos a recordar aquí Que esta distribución Electrónica O esta organización De los electrones Que estamos haciendo Tiene que ser En virtud De Las tres formas Que me enseñaron El año pasado Tres formas Para trabajar Distribución electrónica La primera forma Es la forma Que manejan Que manejamos nosotros En grado 10 Manejamos mucho Porque me ayuda A calcular el grupo Y el periodo De un elemento Y a deducir Otras características Como la posición Como el carácter Si es metálico Si es no metálico Si es electropositivo Si es electonegativo Si se oxida Si se reduce Si es cation Si es anion En fin Esa es la manera general Hay una manera Mucho más específica Que es la manera De coordenadas ¿Cómo relaciono yo eso? Con el movimiento De electrones Física clásica ¿Verdad? Física Movimiento De partículas Se le llama eso ¿Cómo sabemos Nosotros En qué parte Están los electrones Y en qué sentido Se ubican Coordenadas Simulando El movimiento En un plano Cartesiano Coordenadas Y la tercera forma Se deduce De la segunda Que es ¿Cómo grafico ¿Cómo grafico Esa posición De los elementos? Algunos podrán estar pensando Pero profe Eso es extremadamente Fantasioso Porque Los electrones Tienen una carga Extremadamente pequeña Y una masa Extremadamente pequeña ¿Cómo vamos a Graficar nosotros El movimiento De una partícula Tan extremadamente Pequeña y veloz Como los electrones? Precisamente Precisamente Desde El trabajo Hipotético No significa eso Que sea fantasioso No Teórico ¿Verdad? Porque decir Que la posición De un electrón Es tal Es bien Difícil Hipotético Entonces Nos apoyamos En recordar Estas tres formas La general La que me va a decir En qué grupo Aunque ya Eso usted lo puede revisar En su tabla periódica En qué grupo De la tabla periódica Se encuentra El elemento Y en qué fila Y aquí lo dijimos Fila número 2 Y va a estar A la derecha De la tabla En una zona SP O la zona De los no metales ¿Verdad? ¿Cómo demostramos eso? Es lo que estamos tratando De recordar aquí Vamos a proponer En la otra Para comparar Las tres formas Para comparar Las tres formas Voy a colocar aquí Un asterisco Para la forma general Como yo no me sé Eso de memoria Porque no es necesario Sabérselo de memoria Para eso El internet Me colabora En el diagrama De Moller Pero como ya lo hicimos Vamos a retomarlo Voy a distribuir Seguir electrones Comienzo por quién Por el 1S Y la letra S ¿Tiene tanto de capacidad? 2 1S Luego debería seguir El 2S También le colocó 2 2 más 2 Me daría 4 Y va a terminar En quién Va a terminar En P Mira lo que habíamos dicho Aquí S T Va a terminar La distribución electrónica Del carbono Bueno Eso es lo que queremos Demostar aquí Esa forma general Me decía En el año pasado Era así Primer nivel Primer subnivel Capacidad de ese subnivel 2 S2 Se trabaja como exponente Pero me indica Los electrones Que están En ese subnivel Luego del 1S Debería venir El 2S Siguiendo el orden Del diagrama energético Como la S Del 2 Y del 1 Son exactamente iguales Pues va a tener Su misma capacidad 2 Y vamos sumando Los exponentes 2 más 2 Me da 4 ¿Cuántos vamos a Organizar? 6 Mira aquí Vamos a organizar 6 La habíamos colocado El chulito Porque 6 es su número Atómico Y recuerde que el número Atómico Es igual al número De electrones En todo átomo Eléctricamente Neutro Las cargas negativas Tienen que ser iguales A las cargas positivas Por eso No me puedo quedar Con el 2S Porque después del 2S Viene El 2P Pero profe No voy a regresar Disculpenme que me esté Regresando cada rato Pero es para justificar No es para más nada Profe Usted nos había dicho Que el D Podría tener máximo 6 Sí señor Máximo Pero también puedo utilizar 5 4 3 2 O 1 Jamás 0 Porque todo número El número elevado A la 0 Es igual a 1 Por eso yo no puedo Colocar S a la 0 En química O P a la 0 En esta temática De estos 6 Yo no necesito los 6 Porque si los colocas La sumatoria Te daría 10 Entonces ya me estás Trabajando otro elemento No el carbono ¿Y quién será el elemento Número 10? Pues el neón Y el neón Está en el grupo 8 No en el grupo En que se encuentra el Carbono Que es el grupo 4 Por eso aquí Le coloco 2 más Sumo todos los exponentes 2 más 2 Me da 4 Más 2 me da 6 Listo Habíamos dicho Que terminaba en S Y en P ¿Y por qué La fila es la número 2? Ah, listo, profe ¿Por qué se repite el 2? No Será la fila número 2 Porque 2 Es el mayor coeficiente Que acompaña En ese sentido La distribución electrónica No me creas No, no No me creas Dube de todo Lo que yo digo Incluso de que estoy aquí Con ustedes Vamos a mirar Si eso es verdad Y para mirar Si eso es verdad Yo sencillamente Coloco aquí Habla periódica moderna ¿Cierto? Esperemos que cargue Como leen todo hoy El internet Y De manera inmediata Lo que tú quieras Aquí en el idioma Que quieras Eso lo sabemos Vamos a escoger cualquiera Vamos a escoger esta Y vamos a hacer clic Para ampliar Lo que quiero comprobar Pues tiene que estar En la segunda fila Como nos había dicho Y debería aparecer Debería aparecer Debería aparecer A ver si me permite Ampliar aquí Listo Dijimos que estaba En la segunda fila La primera fila Es esta Donde está el hidrógeno Y el helio Fíjate que coincidencia ¿No? El hidrógeno a la izquierda Zona S El helio a la derecha Zona SP En la segunda fila Que sería esta En donde hay solo Ocho elementos Los mismos ocho Que hay en la segunda fila Aparece este símbolo Carbono Está en el grupo 4A Me lo pueden dar En números arábigos O en números romanos Pero siempre Si es representativo Será clave A Ahorita les voy a recordar Por qué Segunda fila Está antes del boro Berilio y litio Y está Después de quién Del carbono ¿Quién está? Nitrógeno Oxígeno Flor y neón Fíjate Si usted hubiese colocado El b a la 6 Y sumábamos todos los exponentes Me estaría trabajando Este elemento O si hubiese colocado A la 5 Me estaría trabajando Este elemento O si hubiese colocado A la 4 Me estaría trabajando Este elemento O si hubiese colocado A la 3 Me estuviese trabajando Este elemento Que es Z7 Pero no me interesa Ninguno de esos 4 Que mencionamos Sino este señor Z6 El que estamos trabajando En ese sentido Como estamos trabajando El Z6 Yo necesito Confirmar Necesito confirmar Que además de ser Tetravalente Y además de haber Recordado Diagrama de Moller Sus niveles y niveles ¿Qué tiene que ver eso Con coordenadas? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver eso Con coordenadas? Matemáticos Me dicen Que en un plano cartesiano Sencillo En un plano cartesiano Sencillo Perdón Pasa aquí Vamos a regresar Un poquitín Vamos a acertar Y voy a volver a ver En un plano cartesiano Sencillo Me dicen Los profes De matemáticas Que yo puedo ubicar Los dos ejes Que hemos acostumbrado ¿Verdad? Puedo trabajar Los dos ejes ¿Cuáles son Esos dos ejes? El eje normal Que es el horizontal Sería el eje X Pero Hay un eje vertical Que hace punto De intersección Con el X Aquí Vamos a dibujarlo En otro color En matemáticas Le llaman a eso El punto cero cero Aquí en este tema Nosotros vamos a decir Que no se llama Punto cero cero Sino punto nodal Nodo Nudo Donde se encuentra El X con el Y X es horizontal Y es vertical Como X Matemáticamente Va a tener Dos lados O sea Desde el 1 Hasta infinito Números naturales Positivos A la derecha A la izquierda De X Va a estar Menos 1 Infinitos Porque son negativos ¿Verdad? Nosotros no vamos a decir Que son positivos Y negativos Nosotros le vamos a decir A esto Derecha Y le vamos a decir A esto Izquierda Pero el año pasado Ustedes les explicaron Otra cosa Les dijeron Los de la derecha Lo vamos a simbolizar Con una flecha Que apunte Hacia arriba Y dado caso El electrón Se encuentra A la izquierda Entonces dibujaremos Con la flecha Con la punta Hacia abajo Eso le llamaban Ustedes Spin Sentido de rotación De los electrones En un eje De un plano cartesiano Sencillo ¿Por qué digo sencillo? Porque a mí me trabaja Solo dos dimensiones Al caminar Nosotros nos movemos En un eje horizontal Con respecto al suelo O al piso Como le llamamos nosotros Aquí en la sabana ¿Dónde estará el eje y eje En nosotros? Pues la capa atmosférica Que yo voy moviendo Desplazando Cada vez que me muevo Con respecto a mi cabeza Ese sería el eje y eje Pero ¿Y qué pasa Si hay alguien Que se coloca A mi izquierda? O a mi derecha Entonces Ahí aparece En física Una tercera dimensión Que va a pasar Por aquí Y le llamaríamos A esa tercera dimensión El eje Z Por eso A nosotros nos dijeron El año pasado Que por cada subnivel Había un tipo De coordenadas Definidas Por ejemplo Estos dos electrones Que están ubicados En el Subnivel S ¿En cuál de estas Tres coordenadas Se podrán mover? O en el X O en el Y O en el Z O en todas las coordenadas En una clase Por allá de Preinfes Creo que es la pasada Les preguntaba En dos Listo Yo les preguntaba a ustedes Que cómo eran las órbitas Donde se movían los electrones Y que nos habíamos pillado Un severo error En ese libro ¿Verdad? Que me dibujaban las órbitas Las coordenadas Están Rotativas En un eje Las dibujaban Circulares Y eso es falso Según la física clásica Hipotéticamente Un electron no se puede mover De una manera circular Porque al moverse De una forma circular Hay cuatro sectores Por los cuales Ese electrón Puede salir de órbita Y eso no pasa nunca Porque al salir de órbita La materia Entra en una desnaturalización Y usted sabe Que la masa Antes Durante Y después De todo proceso Es constante No podemos quedar Con el planteamiento Que hacía Bohr Por ejemplo O Rutherford No Entonces en ese sentido A nosotros Siempre nos dibujan Las órbitas En donde se mueven Los electrones Así Elípticas Pero tú sabes Por qué me da así O recuerdas Por qué me da así No soy muy buen dibujante Pero no importa No voy a adelantar Si a nosotros Nos dicen Que eso es X Falso profe Eso es Y Lo X es mostaza Y lo verde Será Z Ya me están hablando De tres dimensiones ¿No? Ah profe Por eso es que Cuando hay una película En tercera dimensión Para yo Puedo Las capas Especiales Precisamente No estoy hablando De positivos Y negativos Derecha O izquierda En X Lo mismo va a suceder Lo mismo va a suceder Con Y Uno se moverá A la derecha Otro Puede moverse A la izquierda De Y Ya que me está dando Una florecita Y en Z O se mueve A la derecha De Z O se moverá O se moverá Debo dejarlo aquí En blanco O se moverá A la izquierda De Z El punto máximo De rotación Sería este 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 Y este Y este rojo Como dicen los matemáticos Si nosotros Extrapolamos Tratamos de unir A esos puntos No me va a dar Esto Precisamente Una elipse Pero bueno Esa es la idea No me va a dar Una elipse Exactamente No me va a dar Una elipse Pero si yo busco eso Aquí Profe Busco eso aquí En orbitales Atómicos Que me explicaban El año pasado Mira lo que me aparece Mira esto Que me aparece Mira Voy a ampliarlo Desde aquí Para no perder tiempo Mira Esto me lo explicaban El año pasado Voy a preguntar Una cosita aquí Antes de seguir Jessica Me escuchas Gracias Miguel Por activar la cámara Hola Jessica Tranquila Gracias Gracias Tulia Por activar la cámara Gracias Juan Otero Por activar la cámara Gracias Mariana Gracias Jessica El resto no quiere Gracias Mariana Gracias Nayret Jessica Cuéntame una cosa Jessica Este orbital Atómico Este orbital Atómico Que estamos viendo Aquí Voy a ampliarlo Porque me sirve Cuando decían En décimo grado Que la forma De S Es circular La forma De P Es una mancuerna Pero Cuando ya hay Una tercera dimensión La cosa se complica Porque ya Aparecerá El D Por ejemplo Que debe moverse En cinco posibilidades X Y Z Y dos nuevas Y ni hablar Del Subnivel F Que tendría Siete ¿Ves? Entonces Si yo pienso En esa forma Del orbital S Mucho más fácil Por lo siguiente Jessica Míralos aquí Me los están Me los están Proponiendo todos Este es el subnivel S Este es el subnivel P En el X En el Y Y en el Z Este será El Q El D Y este será El F Mira Una sola Coordenada En S Tres coordenadas En P Cinco coordenadas En D Y siete coordenadas En F Dos Cuatro Seis Siete Porque precisamente Esos son Los orbitales De los que me están Mencionando Aquí Cierto De una manera Bastante Arbitraria Y eso ¿Para qué me sirve? Te va a servir Para lo siguiente Mientras Jessica Recuerda una cosita Como ya recordé Como ya recordé Como ya recordé Que en S Hay una sola coordenada Un solo eje Mientras que en P Hay tres coordenadas Esa para Z Esa para Y Y esta Dado caso Este en X ¿Por qué? Porque no todos Los elementos Tienen los mismos Números cuánticos Iguales Y fíjate que el esquema El esquema Es claro en decirme Que en D Hay mayor Y que en F Aún más Claro Porque tienen más capacidades Que S Y que P Respectivamente Solo nos vamos a quedar Con estos dos Con el S Y con el P O está a la derecha O está a la izquierda En S No hay problema El inconveniente Resultará Si nosotros Por ejemplo Queremos Organizar Que pasará Con el D O que pasará Con el F En ese sentido En décimo Nos decían Si estamos En el S No es necesario Que tú escribas La coordenada Si la escribes Estás bien Si no la escribes No pasa nada 1 S Sub X 2 Esa X ¿De dónde sale? Del eje Donde se mueven Los dos electrones En S Como el que viene Es exactamente igual Pues sucede lo mismo 2 S X Si lo escribes bien Si no lo escribes No pasa nada Porque si hay un solo Subnivel Hay una sola coordenada El inconveniente Es con P Porque en P Usted me debe decir El total De ejes Que tiene P De rotaciones Posibles Está en el X Está Posiblemente En el Y O está Posiblemente En el eje Z En el eje Z 2P Z Que sería La tercera dimensión Del subnivel P ¿Cierto? ¿Cuál es el inconveniente Que les decía? Que no es nada Del otro mundo Bueno Si hay 3 coordenadas Y solo hay 2 electrones Ahora sí Y Jessica Usted recuerda Si Dado caso Dado caso Exista 2 electrones Y estamos en el eje P O en el subnivel P Perdón ¿Cómo hacemos Para ubicar Esos 2 electrones? Jessica ¿Tú te acuerdas De eso? Mientras voy Haciendo clic Aquí Mire Aquí todavía Los vemos mejor Todavía Lo veremos Mejor Ahí ¿Tú te acuerdas De eso? Jessica No te acuerdas Ok Samuel Samuel ¿Te acuerdas De eso? ¿Cómo hacemos Para ubicar 2 electrones Si hay 3 posibilidades De rotación? ¿Cómo los hacemos? Si hay 3 posibilidades Sí señor Mire que aquí La gráfica Es precisa Mira Si están en el X Si están en el Y O si están en el Z Estamos hablando Del mismo subnivel Subnivel P Hay 3 posibilidades ¿Cómo hacemos Para organizar 2 electrones En esa posibilidad? No sería Que cada uno Se reparte uno Y queda uno aparte Perfecto Muy bien Samuel Esa es la respuesta Sí señor Totalmente De acuerdo Hay 3 posibilidades Entonces Uno Debería estar En el X Y el otro Debería estar En el Y Que pasa con Z Queda vacío Como va a quedar vacío Es posible Que el carbono Cuando se combine Con otro carbono O con hidrógenos O con oxígenos Dependiendo De que función Estemos mencionando Esta distribución La va a cambiar Porque aquí No hay tetravalencia Como aparentemente Existe aquí ¿Cómo así profe? ¿Cuántas posibilidades Para que entren Electrones Hay en realidad Aquí? Aquí puede entrar Un electrón Aquí puede entrar Un electrón Y aquí va a entrar Dos Sí Pero hay nada más Tres sitios Disponibles No cuatro Como usted empezó A decirnos profe Tetravalencia No hay cuatro De entrada Por eso el carbono Es un elemento Bien interesante Porque a nivel electrónico Electrónico Él tiene que cambiar Esta distribución Que la voy a hacer En la siguiente diapositiva En la siguiente Pizarra Porque no hemos terminado Vamos a la tercera Que es la gráfica Que de pronto Y eso se te olvidó No importa Lo estamos recordando ¿Cuál es la manera gráfica? En la gráfica Yo voy a dibujar Si se permite la expresión Los electrones En virtud De la capacidad Por cada Nivel Y por cada Subnivel Incluso Por cada coordenada Entonces Completamos Esto Que sin querer Hemos ido Mira Si ese Tiene capacidad Para dos electrones Y tiene una sola coordenada ¿Cuántas Celdas O gráficas Va a tener Va a tener Va a tener Vamos a escribirlo por acá Para que no se nos olvide Ese Va a tener Un solo cuadrito Razón En ese cuadro Caben Los dos electrones Uno a la derecha Y otro a la izquierda Pero con el P Ya la cosa cambia Porque en el P Como hay Más capacidad Yo tengo Que dibujar Un rectángulo Bueno Tengo No Debo dibujar Un rectángulo Y en ese rectángulo Dividir En Posibilidades Para que entren Electrones Aquí pueden entrar Dos Aquí pueden entrar Dos Y aquí pueden entrar Dos Claro Profe Porque P Tiene X Eje X Tiene Eje Y Y tiene Eje Z En cambio S Solamente Tiene X Y porque va a tener Solamente X Por su capacidad Que habíamos recordado Por acá Es la mínima Claro Porque ese es un nivel Más cerca al núcleo Y mientras más cerca Esté en el núcleo Según décimo grado Menos electrones Pueden haber Y están fuertemente Atraídos Por el núcleo Como le puede suceder Al orden De nuestros planetas En el sistema Donde estamos nosotros Incluidos Y en nuestra galaxia Que no es la única Ni es el único sistema Tampoco Solar Que existe ¿Verdad? Estos dos electrones Caben en una sola Coordinada En cambio Este Que tiene más capacidad Van a tener Más posibilidades De entrada Es como si yo pensara ¿Cuántas personas Duermen cómodamente En una cama De un solo cuerpo? Pues una Cambio Si la cama Es de dos cuerpos Pueden caber Más personas Más capacidad O si la casa Tiene un piso Dos pisos O tres pisos Pues van a caber Muchas más personas Obviamente Caber Significa capacidad ¿Qué sucede Con el El señor Carbono En comparación Con eso Uno S Yo reemplazo El uno S Por un solo cuadro Por una sola celda Dos S No importa Que sea el subnivel O que sea el nivel 2 Pero el subnivel Es el mismo Una sola celda Pero con el P Va a ser Un rectángulo Dividido Entre sectores Y esos sectores Son diferentes ¿Por qué? Porque están en sectores Distintos En el plano horizontal En el plano vertical O en el plano De tercera dimensión ¿Qué hacían ustedes En décimo? Esta forma 3 Ya hemos ido Recordando La primera Era general No nos sirve No nos da Muchísima información Por de nada Nos da Mucho más información Que la general Pero la gráfica Es el resumen De las 3 La gráfica Es mucho más completa Por lo siguiente O sea El año pasado ¿Qué hacían ustedes? De estos 2 electrones Que están aquí Yo voy a dibujar El primero a la derecha Profi ¿Por qué siempre a la derecha? Porque el hombre En la naturaleza Empezó contando Números enteros Él no pensó De una raíz cúbica De una hectárea De no sé qué cosa No Un elefante Dos elefantes Un niño Un mango Una pera Un melón Una patilla Una casa Un río Él no empezó Pensando de una En raíz cúbica De tal cosa No Eso vino después No sé Según la naturaleza Empezamos siempre Con números Precisamente Naturales Enteros Positivos ¿Y qué era lo positivo? Lo que está a la derecha ¿Sí ves? Punta hacia arriba Me decían Que saltaba Al segundo nivel Colocando primero A la derecha Paso Perdón Vamos a hacer esa flecha Bien Paso Al segundo Al segundo Subnivel Sería el P Voy a dibujarlo En otros colores Porque me interesa Llamarle la atención En lo siguiente Aquí dibujaremos Uno Que muy sabiamente Samuel nos dijo Y dibujamos Uno Punta Hacia arriba Hacia arriba Y nos decían Regrésense al inicio Porque los dos Electrones No pueden estar En el mismo sitio Ni en el mismo sentido Pues claro ¿Cómo van a estar En el mismo sentido Dos cargas Que son iguales? Entonces dibujaban Ustedes el año pasado Punta hacia abajo Spin izquierdo Spin izquierdo Y listo Nos deteníamos ahí Porque la segunda Que es la de coordenadas Me dice que solo hay uno En el X Y solo hay uno En el Y Bueno Hasta aquí No Tetra Valencia No Tetra Valencia No hay cuatro espacios Disponibles Para enlaces Solo hay Tres lugares Con Cuatro Electrones Eso si es verdad Claro ¿Cómo así que? Tres espacios Uno Dos Y tres ¿Y por qué cuatro electrones? Uno que entra aquí Y uno que entra acá Son dos Y dos que entra aquí Son cuatro Si pero la tetra Valencia Te dice que tienen que haber Cuatro espacios disponibles Cuatro espacios Disponibles para enlaces Por eso Esas no tetra Valencia Existen En el estado En donde el carbono No está combinado Electrónicamente con otro A ese estado electrónico Le llamamos el estado básico O también llamado basal Hoy lo estamos complementando Ya lo habíamos mencionado De una manera Por encimita En clases anteriores Basal O fundamental También se le llama Alife le fascina La sinonimia Como les decía de pronto En clases Pasadas Pero en ese sentido A nosotros También se nos da Eso Se le llama Basal O fundamental Pero Pero no había Pero no había Pero está en estado basal No está Por decirlo así En Está enlazado Con otro elemento Exacto Está en estado libre Lo único que no haya Tretra Valencia Porque no habrá ningún enlace Exacto Perfecto Excelente Ahora No hay ningún enlace ¿Por qué? Porque no hay posibilidad Para ingreso De electrones Ajá Y entonces ¿Cómo hace Ese elemento Para que usted Nos pueda decir Que en el IFE Nos dijo De que podían haber Enlaces CC Simples Y que podían haber Enlaces CC dobles Y que podían incluso Haber enlaces CC triples ¿Cómo es posible Que se vayan a enlazar Si inicialmente No se puede? Ah Perfecto Como inicialmente No se puede Debido a esto Que hemos recordado Aquí no hay cuatro espacios Disponibles Y no se está uniendo Con ninguno Se habla De que ese 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 estado basal Cambia A un estado Al que vamos a llamar Estado excitado Electrónicamente Hablando Significa Que modifica Profe Disculpe Perdón por cortarle La inspiración Tranquila Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que me lo robé Cinco minutos Qué pena con ustedes Lo que has dicho Es muy cierto Estoy Emocionado Porque a mí me Me gusta muchísimo Más Aquí mismo Bueno eso es una Apreciación personal La orgánica Que la inocánica Bueno chicos Entonces dejamos allí Dejamos allí Qué pena Que no nos alcance el tiempo Para todo lo que uno quiere Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Mi Dios me los bendiga Cuídense por favor Y nos vemos mañana Dios mediante Chao Igualmente Cuídense por favor No salgan De no ser El tipo